Vamos a cambiar de tema y hoy era una jornada clave, ¿no? Donde se esperaba escuchar las palabras en su propia defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta causa de vialidad. Exactamente. La acusación que tiene en su contra es ser responsable de una asociación ilícita en esto de entregar un exceso de obra pública de manera maliciosa, fraudulenta, a Santa Cruz, particularmente a Lázaro Báez, y después tener retornos de este manejo. Bueno, hoy Cristina Fernández, y al amparo de uno de los artículos de la Constitución que le permite ser su propia defensora, porque es abogada, utilizó parte de la última jornada de alegatos de la defensa para nuevamente repasar algunos de sus pronunciamientos, que ya había hecho en su momento, al principio del juicio, hace unos tres años, particularmente apuntando a la acusación de los fiscales y particularmente a algo que cambió de esa instancia hasta ahora. Y es algunos agregados, fundamentalmente transcripciones de comunicaciones telefónicas que sumaron los fiscales Luciani y Mola en los alegatos de principios de este mes. Eso es lo que a la vicepresidenta le había molestado, había dicho que no se correspondía con el debido proceso, con las regulaciones que tienen los fiscales, y en su momento ya había pedido hacer una intervención allí, un alegato que no le fue permitido por el tribunal. Bueno, por lo tanto ejerció su derecho como abogada a su defensa y utilizó entonces un rato en la jornada de hoy, este mediodía, para alegar en su favor. Particularmente apuntó a mentiras de los fiscales, eso dijo, y explicó por qué una acusación penal no corresponde contra decisiones tomadas desde una autoridad administrativa o política, porque son actos no judiciables, dijo Cristina Fernández. Fue un poco más prolífico el alegato en su favor, pero hubo un duro cuestionamiento al proceso y a los miembros intervinientes. Si te parece, escuchamos una parte de lo más saliente en cuanto a la causa, Vialidad. Este juicio no tiene andamiaje constitucional, es un disparate lo que estamos discutiendo aquí. Han traído de los pelos a un juicio, porque a la que tenían que traer de los pelos al juicio era a mí. Y para traerme de los pelos a mí, a este juicio, trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la Ley de Procedimiento Administrativo, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo. Yo quiero que se entienda esto, porque realmente es un disparate. Esto no ayuda, esto complica a un país, lo torna poco serio, lo torna casi al borde del ridículo. La Argentina si no sale, no sale con esta justicia, con este poder judicial, no de ninguna manera, y que terminen con eso de la impunidad. ¿De qué impunidad? ¿Yo impunidad? ¿Tengo cinco causas de asesión ilícita de impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado. Porque la verdad, yo me siento muy en estado de indefensión, muy intranquila. Yo quiero hacer un formal pedido ante este tribunal para que al finalizar las audiencias, se extraiga testimonio de todos y cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con la prueba documental, pericial y testimonial que tuvo este juicio. Bueno, ahí están las palabras que tuvo para con su defensa, dejando varios títulos y pegándole obviamente bien fuerte a quienes estuvieron haciendo los alegatos en su contra, que son los fiscales, ¿no? Exactamente. Y más allá de esto, que es más conceptual, en un momento también pidió a los miembros del tribunal que investiguen y llamen a declaración a todos los intervinientes, testigos y los fiscales para que opinen, hablen de las pruebas que ofreció su abogado. Una especie de devolución en la que pretende mostrar contradicción entre las pruebas y lo que en su momento alegaron. Bueno, eso quedará para el tribunal si es que atiende el reclamo de Cristina Fernández. Algo que llamó la atención también antes del final fue que Cristina habló del atentado en su contra. ¿De la banda de los copitos? De la banda de los copitos. En dos aspectos. Dijo, nadie puede creer que esa banda tiene la autoría intelectual. O sea, dando a entender de que hay alguien detrás de todo eso. Y llamó particularmente la atención o señaló que hay que ir a mirar y allí vinculó a la defensa, abogados de las defensas de algunos de estos integrantes con asesores del PRO. Que es verdad, algunos abogados defensores de estos llamados copitos, de los detenidos, eran asesores de legisladores del PRO que debieron renunciar o por su propia cuenta o por pedido de los legisladores. Pero allí llamó la atención la vicepresidenta Cristina Fernández en este otro tramo. Cuando el fiscal Luciani terminó su alegato tan histriónicamente ese día con pantalla partida, eso no es responsabilidad de él, claro, pero con pantalla partida y la puerta de mi casa. Fíjense que la única puerta que se conoce en la República Argentina es la de Juncal y Uruguay. No sé cuántos expresidentes, exministros, de todo. La única casa que se conoce es la de Juncal y Uruguay. Ahí mismito, ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro. Ahí mismito. Ese día el fiscal terminaba su histriónico alegato y seguimos ahora por las noticias que aparecen todos los días en los medios de comunicación, con los mensajes que intercambiaban quienes forman parte de la banda. Que la banda de autores materiales, lo tengo clarísimo eso. Nadie puede pensar que esa banda planificó, ideó, la autoría intelectual de lo que me hicieron. Pero la verdad, bueno, el intercambio de esos dos jóvenes, cuando terminó el fiscal Luciano dijo, ah, se les acabó la joda, ahora van a tener... Y esto quiero que se entienda, esto es crear un clima también en el que se ha contribuido, en donde se va creando y se va estigmatizando a una persona que no por casualidad tampoco es mujer, porque la verdad que también, mi condición de mujer ayuda. Bien, después hace toda una locución Cristina respecto a eso de la condición de mujer y dice, por ejemplo, todos los últimos presidentes han sido abogados, salvo Macri, a la única que le cuestionan tener o no tener título de abogada es a mí. Lo dice en la continuación de esa parrafada dentro de su alegato. Bueno, continuarán también obviamente con la investigación, a ver a fondo también en esto que ella insinúa que no cree que haya sido la banda de copitos los que hayan estado atrás de la autoridad intelectual de este hecho. Nadie puede pensar que ellos son los que planearon el atentado, con esas palabras lo dice. Exactamente. Bien, habrá que ver quién, si es que hay alguien detrás, quiénes son los que lo estaban llevando adelante y financiando, que es lo que pareces bozar Cristina. ¡Gracias!